3D, 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 yeah Inspire like a 3D, 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 yeah Por tu estrellas provocantes me expresas Me llevo por tu mundo, baby, 3D Te lo viado y yo quiero robar Soy mercenario y yo foco si quiero Leva, baby, para el telón No destino sin más, será Miguel, I'm the one Andarós con ilusión, yo quiero ser el capital Como un único que protege el corazón De llevar hasta un punto más alto Like the Iron Man You're amazing, girl I'm amazing, girl, you're the one Taste it, taste it, taste it, yo It's so like a taste it, taste it, taste it, taste it, yeah Me beija, me toca, deixa-me ser un artista Para robar e fechar o teu coração Me beija, me toca, deixa-me ser un artista Para robar e fechar o teu coração Quiero volver a taste it, taste it, taste it, taste it, yeah You following, girl, I can OTK, let me talk in the Australian Taste it, taste it, taste it, yeah Que lo celebran primeiro truth em, define this truth em Taste it, yeah Just like you invested, taste it, taste it, taste it, taste it Do my kingdom no more Like life, I can OTK, ye ¡Suscríbete al canal!